¿Qué es el mundo multipolar? La voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. Europa puede y debe ser, si me permiten, una especie de laboratorio de que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Ahora, en Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, voluntarias, nadie los ha forzado. La primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente, hasta el nivel de transferir la moneda libremente.